Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lo que estamos aquí chicos, donde lo dejamos el otro día Y bueno, la verdad es que he hecho lo que me dijisteis, o sea, me disteis vía libre para entrenar a los Pokémon con caramelos raros Y eso he hecho, o sea, he cogido y entrenado a 4 de mis Pokémon con caramelos raros Yo creo que a un nivel más que decente, teniendo en cuenta que Koga, que es el líder con el que nos vamos a enfrentar Seguramente hoy, no estoy 100% seguro, no sé si hay que hacer algo antes Pero seguramente hoy nos enfrentemos contra Koga y tiene los Pokémon pues rondando ese nivel, ¿no? Creo que el máximo lo tiene el 43, por lo que estamos incluso un poquito por debajo Pero bueno, me ha parecido suficiente, aunque mis Pokémon no sean del todo buenos Y teniendo en cuenta que sus movimientos no son muy acorde con sus tipos, en especial en el caso del Gear A quien me gustaría, sinceramente, enseñarle Psíquico Lo que pasa es que también me habéis dicho que para el rollo puede ser bueno para acabar con la estrategia esta ya de Spora come sueños, Spora come sueños Que soy consciente de que efectivamente está rotísima Pero bueno, iremos viendo cómo lo hacemos, de momento lo vamos a dejar así Creo que podemos aguantar, tengo que curar a Temo, por cierto, que no sé por qué está herido Supongo que por el enfrentamiento que tuvimos ayer contra aquel Redgeais Que también me dijisteis que no lo utilizara O sea, que no me hace falta, que entrenando a los Pokémon bien no me debería hacer falta Y os voy a hacer caso, efectivamente, no me hace falta tener un Redgeais y más pudiendo entrenar con caramelos raros Y... ¿qué más se os iba a decir, chicos? Sí, que me encantaría en este vídeo, a ver, llevamos dos minutos aproximadamente, incluso un poco menos Que llegáramos a la meta de 50 likes, son poquitos likes Yo creo que podéis llegar perfectamente, 50 visitas, las cogemos rapidito Así que tú que estás viendo esto, levántate de la silla un momento, o en el móvil, le das así atrás Aunque luego se te gire la pantalla y eso que es una putada Pero le das un like y tampoco te cuesta demasiado y a mí me haces todo un favor Porque en realidad lo veo y digo, bien, qué alegría, joder, a alguien le ha gustado mi vídeo En fin, este es el centro Pokémon, sí No sé por qué voy a leer el diálogo de la enfermera yo y la verdad es que no tendría ningún sentido Y... venga, vamos, me voy a meter tal cual en el gimnasio Echándole un par de huevos ahí, sí señor Y... miedito me da, a ver, está randomizado, recordado, o sea, no tiene nada de lo que digáis Ah, no, tiene un coffin, no sé qué, da igual, está randomizado, como os digo Así que, a ver, de momento, ¿a quién pongo el primero? Venga, vamos a poner a Diego, que la verdad es que está ahí O bueno, venga, vamos a probar, a ir probando a Gial Tenéis que tener en cuenta también que al entrenar con caramelos raros Los Pokémon son ligeramente peores Madre, mira desde donde me ha visto este amigo Los Pokémon son ligeramente peores, así que, en fin, eso es lo que hay No se entrenan los EVs o los EVs No me acuerdo exactamente de cuál era el parámetro que no se entrenaba Porque tampoco me acuerdo muy bien realmente de lo que son esas cosas ¿Por qué no juego Pokémon competitivo? Y hostia Nivel 38 Seathor Tipo bicho Y a cero Y yo me voy de aquí, pero ya Cambiamos de Pokémon, sacamos a Diego Que haga sofoco o algo de eso Y fuera me ha hecho un Double, tío, lo cual me sorprende No tiene ningún ataque tipo bicho Pero con sofoco deberíamos reventarles el único Pokémon Así que tampoco me da un miedo especial Así que ahí está, vale, se me baja el ataque especial Pero da igual porque creo que ahora es su único Pokémon Vale, efectivamente Y... madre mía, espero que... A ver El líder va a ser difícil Ahí está Koga Sabéis que estos son barreras invisibles De esas que no se pueden atravesar Pero que más o menos si te vas fijando Pues se pueden ver algo, ¿no? ¿Querés ser un ninja? ¿Y por eso vine a este gimnasio? Pues bien hecho Igual te entrenan, tío Pero lo que pasa es que eres un malabarista No un ninja Hay ninjas que son ninjas también Pero este no es un ninja ¿Pero otro Megamawile? ¿Tío Megamawile? ¿Qué tipo será? ¿Este era Acero? No me acuerdo Voy a hacer la misma Voy a sacar a... A Diego porque sé que es tipo Acero Y que le puedo reventar Más o menos con... Con Sofoco mismamente Vamos, seguimos con Sofoco Ahí a muerte Dos entrenadores Dos Pokémon Dos Megas ¿Qué me vas a sacar ahora, tío? A Zumarril Vale, esto no tiene Mega Evolución Así que a ver Sí, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a... Igual no es el momento de Gia La la da un poco Porque, claro Pues no tiene... No hay tipo Hada aquí, ¿verdad? No hay tipo Hada A ver si me voy a rayar yo ahora Vamos con Garra Dragón Muy débil Temo, eh De momento la verdad es que Me está pareciendo un Pokémon Autodestrucción Humedad de Temo Impide que... ¿Qué coño es humedad? Y se ha autodestruido Y... Esta suerte no me la creo ni yo, eh No he podido hacer autodestrucción Y menos mal Porque si no igual me habría reventado Te adoro Temo, tío O sea, ahí has tenido la suerte Del mundo mundial Pero... Genial por mí Así siempre, eh Un trico Gran Pokémon Voy a usar Garra Dragón Podría haber usado Puño Hielo En realidad Pero da igual Porque lo mato igual Ahora sí que parece más fuerte Este Pokémon Lo que pasa es que... En realidad tampoco tiene mucho sentido Un Rattata eso... Esto se muere solo Venga Puño Hielo Por ejemplo Y fuera, venga Me gustaría enfrentarme hoy Contra el líder del gimnasio Y ya os digo que... Seguro que llegamos a él A ver, tío Quiero luchar contra ti Porque quiero ir poniendo a prueba Aquí a mis amigos los Pokémon Voy a usar Bostezo Puño Meteoro Vamos a usar... Hidropulso Es que ahora mismo Venga, vuelo Se queda dormido Y el vuelo le hace bastante daño Así que venga, Hidropulso Y debería de morir Va, perfecto La verdad es que... Tengo dos Pokémon Con la capacidad de dormir O sea, tengo a este con Bostezo Y a rollo con Espora Así que... Eso me viene de perlas Un Maitiena Así que voy a cambiar de Pokémon Un tipo siniestro No tendría ningún tipo de sentido Que dejara a este Así que... Venga, vamos a seguir Rarándole el caña a Temo Que la verdad es que... Me haría muchísima ilusión Que evolucionara pronto, eh La verdad es que... Un Salamence Nunca he tenido un Salamence En ninguna de mis series Y... Puede ser un gran Pokémon Ok, un Larvitar Eh... Sí... Vamos a seguir luchando Utilizamos Puño Hielo Y debería de morir perfectamente La verdad es que sí Efectivamente Esta es muy eficaz Tipo Roca Por cierto Larvitar es tipo Roca-Tierra Pupitar también Y Tiranitar es Roca-Siniestro ¿Verdad? Es que muchas veces Incluso... Alguna vez En alguno de estos vídeos míos Que he hecho de algún top O mis Pokémon favoritos De cada tipo No sé qué Metía a Tiranitar Como Pokémon Siniestro Y la gente decía Que no Que Roca-Tierra, tío Y que no Que Siniestro Joder No sé por qué Es que claro Es raro Porque yo sé que es raro Que evolucione Madre Y un Tiplosian Me encanta este mundo Y de hecho Creo que ahora es el momento De utilizar el Hidropulso Con Giel Y poner a prueba Realmente su fuerza ¿Verdad que sí? Bueno, está ahí ahí La verdad es que no está mal Vale, profecía Entonces me da igual Te voy a matar Con toda la facilidad Con toda la facilidad del mundo A ver si me cuesta Lo mismo pasarme a los líderes Yo tampoco lo quiero decir Muy alto Pero estaría muy guay Bueno, a los líderes A este líder De momento a este líder Concretamente Que estaría muy bien Vale, con este Vamos a usar vuelo Bucle Arena Ha hecho danza espada Eso no me mola mucho Otra vez intentar Bucle Arena Pero tío ¿Por qué? ¿Qué pasa con tu precisión? ¿Vas a atinar? O sea que Tiene 90% de precisión O algo así Pero Pero es que ha fallado Dos veces seguidas Agua lodosa Venga, vuelo Dale caña tío Envenenado Envenenado Cambiamos Espero tener alguna cura total O algo del estilo ¿Eh? O alguna poción Tengo que llegar de vuelta Sin que se muera Gial Vamos a sacar a Diego Gial, no te mueras O sea Así de alto te lo digo Y con todas sus letras No, te mueras Te hemos subido al nivel 41 Gial, tú no subes de nivel No, es que me vendría de puta madre Que ganaras algunos PS Vale Voy a ver si tengo O sea, no me lo voy a jugar Evidentemente Porque creo que sube Creo que quita un PS Por cada 5 pasos O algo así Lo que pasa es que tampoco estoy del todo seguro Entonces Sal cardumen No, eso no me va a curar ¿Verdad que no? Zumo No 20 PS Esto me puede servir Semía milagro No sé qué Polvo curación Esto me cura Esto me cura Y creo que no tengo nada más de ese estilo Así que Sin pensarlo Polvo curación Por cierto He visto que tenía el repartir experiencias Se lo quité a no sé qué Pokémon Y se lo pondría a uno de estos Evidentemente A ver Venga, curate tío Menos mal Menos mal Ahora vamos a ir Rápidamente a curarnos igualmente Al centro Pokémon Vamos por aquí ¿Qué? Perfecto La verdad es que No lo he hecho mal Dentro de lo que es Solo ser yo Con el tema del tabulador Y eso Pero bueno Venga va Rapidito Que la verdad es que Me apetece muchísimo Enfrentarme al líder Y llegar a la zona safari La zona safari Es un sitio que Me trae muchísimos recuerdos Es muy nostálgico para mí Yo que sé Cuando era pequeño Era como Wow Me dan Pokéballs Gratis Y me dejan atrapar Pokémon Yo que sé por qué Me hacía ilusión eso Pero me la hacía Y mucha En fin Vamos a tirar Vamos a continuar por Por aquí Pues será por aquí Más o menos Ahora hay que enfrentarse A este tipo de aquí ¿Y tú de qué familia Desciendes? Pues de la mía tío Es lo que hay A ver Un mega hundum Tío Tres megas en el gimnasio Venga va eh Recuento de megas En el gimnasio Y el líder tiene una mega 100% asegurado Así que a ver Es un mega hundum Es tipo siniestro Es que ahora puede liar mucho eh Hidropulso Son más rápidos Lo cual está bien Le saco bastantes niveles Pero mata No Su misión es tipo lucha tío Menos mal Menos mal Que me ha hecho su misión Vamos Ahí ya está Hundum debilitado Venga va Rapidito Y el ganó No sé cuántos puntos de experiencia Genial Perfecto Y un lombres No vamos a cambiar de Pokémon Con vuelo Le debería hacer mucho daño Es tipo planta Así que El vuelo En teoría es muy eficaz Por eso de que soy tipo volador ¿Ve? No, no soy tipo volador Sino que el movimiento Es tipo volador Venga va Perfecto Ahí está Y le hemos derrotado Y creo que Ya nos toca contra el líder Hola líder ¿Cómo estás? Me voy a enfrentar a ti Me da bastante mirito Vamos a hacernos una foto Aquí así Para la miniatura O tal vez mejor aquí Así en este lado Para que no se quede Que se nos va a quedar Un lado en negro ¿Vale? En fin No pasa nada Yo creo que así queda guay En cualquier caso Así que Pokémon No voy a irme a curar No voy a irme a curar Por Por 13 PS de mierda Que es que no me afectan Para nada Vamos a entrar con Diego Porque me apetece Y a mí Y porque yo lo digo Y vamos para allá Alguien tan enclenque Como tú se atreve A desafiarme Me parto de la risa Como maestro ninja Te enseñaré Que es el miedo Sentirás la desesperación De las técnicas Del envenenamiento Y el sueño Adoro mis temidos Pokémon del tipo veneno Vamos para allá Líder de gimnasio El Pokémon más fuerte Jugaría que está Al nivel 43 Por lo que vi Y en fin 4 Pokémon O sea 4 Pokémon Y yo también tengo 4 Pokémon realmente Así que Puede estar muy reñido Esto es un Shiftry Me viene de perlas Realmente Porque Tengo patada de higiene Así que ahora mismo Perfecto ¿No? Patada de higiene No sé si lo matará Tiene pocas defensas Creo Pero no No lo mato Oja aguda Ojo Que me pude quitar bastante O sea Con esta por favor Y eso Bueno No está mal No está mal Creo que Ahora de repente Es más rápido Tío ¿Qué pasa? ¿Cuándo me has bajado La velocidad? Venga va Patada de higiene Y Diego ha quedado Medio inutilizado Diego ha quedado Un poco tocadete Poca confianza Porygon Vale Porygon Ya sabemos Cómo vencía Aquel Porygon Tío Ahora no me acuerdo Vamos a ir con Es que puede tener Psíquico Aquel Porygon Tenía psíquico Vamos a ir con Gial Aunque tenga unos pocos Peses menos Me da un poco igual Le vamos a echar el bostezo Drago aliento Drago aliento No es problema Voy a utilizar Hidropulso Y luego Voy a utilizar Relajo Porque ahora No 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 te paralices Vamos Relájate Recuperas esa parte de vida Y voy a utilizar Vuelo Esto Creo que es una estrategia Un poco cutre Pero vale Estoy teniendo suerte Y mala suerte A la vez Porque Se ha quedado paralizado Pero tío Ya Venga Ya esto es mala suerte Esto ya Vas a hacer vuelo Me cago en la leche Tú Vale Vuelo ahí está Por fin le atacamos Creí que no iba a llegar Ese día Hidropulso Venga Mátalo Vale Campana cura Me da igual Las campanas curas Que quieras Tío Te vas a paralizar Todo el rato Te has paralizado Cuatro veces Y han pasado Cinco turnos A ver Ya está Menos mal Vale Gialf Puede seguir luchando Podría seguir luchando Un remorade Es fácil Pero fácil Fácil Además Vamos con Temo Y que se cargue Ese remorade Sin problema Que puede tener Uno de esos Agaques tipo Rayo Aurora Y no voy a saber Ni por donde me va a venir Garra Dragón No creo que lo mate Pero mitad de vida Fijo Y lo mata Lo mata Madre mía Es que a ver Es un remorade Si fuera un ¿Cómo se llama el pulpo este tío? Un Groudon Espérate tú Este no es un Groudon Normal Este es un Groudon Primigenio Este es el Groudon Primigenio Delta No me jodas Es un Groudon Primigenio Seguro porque Siempre ha metido Las megas O lo que Le correspondiera A ese Pokémon Y en este caso Es Primigenio ¿Quién puede tío? Lo ideal sería Gial Vamos a hacer Vamos a ser inteligentes Voy a sacar a Rollo Que haga Spora Y vale Tiene Llobizna Eso me acaba de venir Perlas en realidad Porque bueno Es que ahora creo que Me va a salir la sequía O gana la Gana la Llobizna Porque Porque sí Porque he tenido suerte Y es efectivamente Un Groudon Primigenio Al nivel 43 Es el Pokémon Más fuerte Spora Vale Ahora esto puede ser clave ¿Vale? Voy a sacar Al otro Pokémon Este ¿Cómo se llamaba? No, no Lucha no Pokémon Gial Yo sé que estás paralizado Ha usado cura total En serio Bostezo Ataque ala Madre mía El ataque ala Y estoy paralizado Tío Estúpida parálisis Rollo Ataque ala Me quita un huevo El ataque ala No me está molando Nada Vamos a ir otra vez Con Spora No me uso esa otra vez Cura total Si eres tan amable Y a usar como sueños Para recuperarme algo de vida No lo voy a matar Ni de broma Porque es un Groudon Primigenio Y me saca Tres niveles Pero le voy a quitar Bastante vida Como para Seguir aguantando esto No puedo jugármela A sacar al otro tío Y estos dos Están tocadísimos Tengo que tirar De come sueños Voy a probar El bola sombra A ver que tal se da Vale Le quita mierda Y en teoría El come sueños Lo mata Por favor Mátalo Es un puñetero Groudon Primigenio Pero lo puedes matar Si Si Madre mía Me está salvando En lo que Este tipo O sea El rollo Con Con Espora Y come sueños Es demasiado Clave La verdad es que En su momento No se si recordáis Bueno No vais a recordar Ni de broma Porque hace muchísimo Lo dejé en el Lo dejé en el PC Si vais en los episodios De atrás De hecho no estaba Precisamente por eso Porque En ese momento Era como que estaba Demasiado cheto Estaba todo de puta madre En el juego En el episodio De ayer Bueno En los dos últimos En los dos episodios Anteriores Gracias por la MT Contiene Tóxico No se si será verdad O mentira Pero si es verdad Sería guay Porque tendría Dos MT Tóxico Y Si Tengo dos MT Tóxico Eso está muy guay Porque Puedo enseñar Solo dos Pokémon Y al fin Y al cabo Eso es brutal Y lo que os estaba diciendo Que Ya ni me acuerdo Lo que estaba diciendo Tío Que desastre Neiza Acuérdate de lo que Estabas diciendo Coño Si estás hablándoles de algo Pues 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 Que menos que te acuerdes Vamos a curarnos Y seguro que en algún momento De estos Me acuerdo en plan Ah Dios mío Se estaba Hablando de esto Y no sé Ah sí El tema de El tema de rollo Que estuvo en el PC Bastante tiempo Por eso de que Creía que estaba muy chetado Y Y luego En los dos últimos episodios Pues se complicaron las cosas Con la muerte de Jenko Y dije Uff De hecho estaba Súper bajito de nivel Y no podía entrenar Porque no tenía caramelos raros Ni tiempo Ni tiempo físico Porque realmente Estoy subiendo un vídeo diario De momento Y probablemente Dentro de nada Dos Tampoco quiero decirlo Demasiado alto Pero a partir de la semana Que viene La cosa puede ser Muy intensa Me gustaría Como ya dije En su momento Subir un blog Explicándolo Pero todavía no lo he hecho Así que en fin No sé que tengo No sé a dónde tengo que ir ahora Creo que a la zona Safari Pokémon Vamos a ir tal cual A la zona Safari Tengo que ir a por Surf A por la M2 Surf Que puede ser bastante interesante Vamos Yo creo que la va a aprender Giel Que os jugáis A que es Giel El Pokémon que puede aprender Surf Tiene toda la pinta Vale Vamos a cortar este árbol Ya que tenemos corte con Snoopy Me hace muchísima gracia ese nombre Snoopy Vuelve a aparecer por los comentarios Porfa Que te echo de menos Vale Esta es la zona Safari Vale Solo 500 PokéDólares ¿Te gustaría probar? Sí, venga Nos me ha costado 500 pavazos esta cosa Espero llegar O sea Siempre me pasa lo mismo Aquí también podemos atrapar El primer Pokémon de ruta La zona Safari Es como una zona totalmente nueva Así que A ver que nos sale La verdad es que Me gustaría que me saliera Algo Guay Supongo que están randomizados Los Pokémon de aquí Nos daremos cuenta ahora mismo Aunque aquí salen muchos Pokémon Es posible Que me llegue a confundir Pero no lo creo ¿Verdad? Y es un Venomoth Sale aquí ¿Verdad? Venomoth sale aquí ¿Verdad? Pero creo que sí Que está randomizado O sea Ha sido la casualidad Pero A ver Las probabilidades De que salga un Venomoth Aquí son bajísimas Juraría Pero vamos Venomoth Nivel 24 Vamos a echarle Una Tal cual Con dos cojones Y si se captura Pues genial La verdad es que un Venomoth A ver No huyas He perdido El primer Pokémon de ruta En serio En fin No pasa nada Por cierto Creo que aquí no puedo guardar Lo cual Es toda una putada Vale Es una proteína Eso me viene O me puede llegar a venir bien Voy a coger también El objeto este de aquí Que toda poción Sería muy bien recibida Mite 50 Sofoco Ya tenemos un Pokémon Con Sofoco Que es nuestro Diego Un Omastar O sea que sí Que estaba randomizado Pero Omastar Me habría gustado más Incluso La verdad es que Omastar Es un Pokémon Que me encanta No me jodáis Pero a mí Ese Pokémon Por alguna razón Me encanta Vamos a intentar continuar Lo más rápido que podamos Venomoth No, no, no No puedo capturar al Venomoth Tío Que no lo puedo atrapar Lo he atrapado sin querer Cuando llegue a la caja Lo suelto Y no te puedo poner un mote No existes Venomoth Lo siento En fin Es que me pasa muchísimo Porque voy rápido Y termino dándole a la A Y lo primero que aparece Son las Safari Balls Estas Entonces Pues es lo que hay Vale Vamos a tirar por aquí Ya me acercaría A coger esos objetos En algún momento O algo así Yo ya tengo un Dewbone De hecho Sí, ¿verdad? Sí tenía un Dewbone ¿Esto qué es? Una MT-17 Protección Eso me puede venir de perlas Eso Con una buena estrategia Me puede venir de perlas Polvo Brick No sé qué hará Tampoco es que me interese especialmente Pero en dos minutos Espero O sea, me quedan como dos minutos De episodio Un Raidon, tío Mira que me habría molado Tener un Raidon, eh Pero a ver Aquí no sirve a atrapar Ni de broma O sea, a eso le tiras Una Safari Ball Y se ríe de ti En tu guardia Y de ¡Ja! Pringao O sea, que ni de broma Dientes de oro Esto se lo tengo que dar Luego al guardia De no sé dónde Para el tema de sus dientes Que se le han caído Estoy desperdiciando pasos Pero en realidad Ya hemos llegado He cogido tres MT's aquí, eh Nada menos que tres MT's aquí Vale Hola tío, ¿qué tal? Dame el surf, por favor Ah, por fin Eres la primera persona Que llega a la casa secreta He organizado un concurso Con motivo de nuestra inauguración Y estaba empezando a preocuparme De que nadie ganara nuestro premio Enhorabuena, has ganado Y recibo la M03 Que es surf Así que ya puedo usar surf A ver, a quién se lo enseñamos Me gustaría A ver, tal vez se lo enseñe el slow bro Porque para eso está el mega slow bro ahí En plan Hola, soy tipo agua Me puede venir bien Pero tiene pinta de que no va a querer Así que mochi A ver, eh Vamos a ver si puedo hacer surf Y volver directamente Tu MT, M, O Abrir Eh, surf ¿Dónde estás? Vale, creo que estaba arriba Y no me he fijado, tío A ver, aquí está Surf, usar Y efectivamente Como pueden todos Se les voy a enseñar a Javeon Quiere aprender surf Olvidamos un movimiento Que de hecho creo que tenía Unos movimientos bastante maluchos Y adaptación Aquí en un bloque Tener adaptación Es como no tener nada ¿Sabéis? Ok, máquina preparada Vale, perfecto Venga Y ahora huimos Usamos surf Y ya está De hecho lo voy a ir dejando por aquí Voy a salir de la zona safari tal cual En el próximo episodio Me veréis fuera de la zona safari Y nada más chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que le deis un like Como os he pedido antes A ver si podemos llegar a 50 likes Yo creo que sí Yo creo que podéis llegar perfectamente Y nada Nos vemos el próximo día con más Un saludo y ¡Adiós!